Inversión tanto nacional como extranjera, el propio gobernador en este momento se encuentra en una gira de promoción económica en Asia, precisamente con el mismo objetivo de incentivar para que empresas que tienen el interés y la intención de venir a invertir su capital a Baja California, lo hagan. El gobernador seguirá siendo un incansable promotor de la inversión extranjera y nacional en esta región, precisamente esas son las condiciones que necesita nuestro Estado, esas son las decisiones que se requieren en este momento para que se genere empleo, para que se genere desarrollo y para que nuestro Estado vaya cada día más adelante. Pese a estas situaciones que se han dado el misión al agua, el acopunto, ¿sigue habiendo condiciones óptimas para que nuestro lechón se instale en Mexicali? Así es, es correcto. ¿La Comisión Estatal del Agua, usted es quien va a proporcionar el agua? ¿Se la solicita? Bueno, recordemos que quien regula la distribución del agua en todo el Estado es la Comisión Nacional del Agua, es el gobierno federal a través de CNA, es quien es el encargado de normar la distribución de agua, tanto a la zona rural como a las zonas urbanas. La zona rural obviamente se administra a través de los módulos de riego. Gracias.